Continuamos con la información, les comento que a partir de hoy tendremos aquí en este espacio informativo la sección Minutos por la Transparencia, donde estaremos abordando temas muy importantes relacionados a la protección de datos personales, también al acceso por supuesto a la información y otros mecanismos con los que cuenta la ciudadanía. Por eso me da mucho gusto recibir a la comisionada presidenta del INAIP aquí en Yucatán, María Gilda Segovia, con quien estaremos platicando. Buenos días, bienvenida comisionada. Hola, Fátima, buenos días, gracias. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través del noticiero de la radio, en las redes sociales. Pues sí, hoy iniciamos los minutos por la transparencia aquí en CIFSE Noticias, lo cual anunciamos con mucho gusto y que buscamos a través de estos minutos acercar más al Instituto Estatal de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales a las ciudadanas y a los ciudadanos aquí en el estado de Yucatán. Sí, algo muy importante para informarle a la ciudadanía que cuentan con este derecho. ¿Qué temas estaremos abordando, comisionada? Sí, Fátima, como tú bien dices, cuentan con estos derechos humanos de acceso a la información pública, protección de datos personales y también cuentan con INAIP Yucatán, que es el órgano garante que se encarga de salvaguardar estos derechos aquí en el estado. ¿Qué temas estaremos abordando? Los temas que tengan trascendencia en el momento, pero también estos temas que de manera cotidiana el Instituto va trabajando, estos derechos humanos, cómo se protegen, cómo ejercer, por ejemplo, el derecho de acceso a la información, esta obligación de los sujetos obligados de las instituciones que reciban recurso público para transparentar la información. Entonces, también darle a conocer a la ciudadanía cómo se integra el INAIP, por ejemplo, quiénes son los comisionados del INAIP y que la ciudadanía sienta la cercanía con el INAIP y con, por supuesto, con el Pleno del Instituto, que somos los tres comisionados que estaremos aquí, los doctores Aldrin Bristeño, Carlos Pavón y su servidora. Comisión, algo importante que creo que sería fundamental tocar en este primer día es precisamente el informarle a las personas qué es el INAIP. Sí, el INAIP es un órgano autónomo que nace de la Constitución en el 2004, se crea el Instituto aquí en el estado para proteger y garantizar este derecho humano del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y sigue tres líneas, una en el ámbito jurídico, esta protección que le da a la ciudadanía cuando un sujeto obligado no da este acceso, no transparenta esta información. Una en la parte de la difusión, bueno, en esta primera línea, el Instituto en materia jurídica protege, defiende e instruye a los sujetos obligados para que cumplan con la legislación. En la siguiente línea tenemos la parte de capacitación. Lo importante que es que la ciudadanía sepa cómo ejercer este derecho y cómo exigirlo, y también la importancia de este derecho. Y finalmente, cómo introduce el INAIP al sistema educativo este derecho para que desde muy chiquitos vayan creciendo con esta cultura de la transparencia en el estado. Un instituto que sin lugar a dudas igual ha tenido, bueno, así que en su paso para llegar a lo que es hoy, transformaciones, que ha ido modificando cosas para poder ofrecerle siempre a la ciudadanía lo que necesita, ¿no? Este derecho que bien nos menciona. Sí, definitivamente. El INAIP-Yucatán, tanto el órgano garante local como el nacional, son el resultado de las luchas sociales. Y eso es muy importante, precisamente por eso buscamos estos espacios, porque es un instituto para la ciudadanía, de la ciudadanía, y que es un resultado de estas luchas por el respeto y reconocimiento de los derechos humanos. ¿Qué beneficios le aporta el instituto a la sociedad yucateca? Es muy importante la pregunta que tú haces, porque la información es la llave, el derecho de acceso a la información, es la llave que te permite como ciudadano abrir la gama de otros derechos, es decir, te abre la puerta para ejercer otros derechos. Y lo que busca la información, el acceso a la información, es que la ciudadanía sea más participativa y, por supuesto, conociendo estos derechos, mejore su calidad de vida. Los derechos que garantiza el INAIP, ¿nos podría comentar acerca sobre eso? Sí, el derecho humano de acceso a la información pública, este derecho que tenemos como personas de conocer cómo están trabajando nuestras autoridades, qué están haciendo, cómo se está gastando el recurso público, el derecho que tiene el ciudadano de que la autoridad transparente, la obligación de la autoridad de transparentar esta información. Siempre le digo, cuando estoy en comunidades, imaginemos una pared de cristal, que así deben estar las instituciones para con los ciudadanos, transparentes, mostrando esta información. Entonces, ese es uno, la protección de los datos personales, sumamente importante y que es algo que estaremos tocando también en estos minutos por la transparencia, por qué es importante cuidar nuestros datos personales, leer los avisos de privacidad, temas que sin duda estaremos tratando aquí y la rendición de cuentas. Claro, y temas importantes y que no servirían de mucho si los ciudadanos no saben que tienen precisamente este derecho, de nada serviría que las instituciones obligadas, que los órganos obligados estén rindiendo este informe si la ciudadanía no hace partícipe, si no se hace partícipe de conocer, ¿no? Así es, es importante que se ejerza este derecho, pero es importante todavía más que se conozca. Entonces, precisamente estamos hoy acá para dar a conocer estos derechos, cómo los pueden ejercer, cómo puedo entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia de manera muy sencilla, la plataforma es muy amigable, e ir descubriendo cuál es esta gama de información, toda esta información que ya está pública, que incluso a veces los ciudadanos lo requieren como solicitud de acceso cuando la información ya está pública porque es una obligación del sujeto obligado. Entonces, ir mostrándole a la ciudadanía toda esta información que es importante que conozcan y también promover la democracia participativa con esto. Es decir, que durante todo el proceso de una administración, la ciudadanía vaya conociendo cómo están trabajando, qué están haciendo, quiénes están trabajando en una institución, por ejemplo, cuánto perciben, a lo mejor en una comunidad se hizo una carretera, pero la documentación que acredite, ¿no?, lo que se gastó, cuánto se gastó, y toda esa información pública que los sujetos obligados deben transparentar. Y si el ciudadano decide o pretende tener acceso, es su deseo tener acceso a documentación donde se compruebe tal o cual gasto, por supuesto que es su derecho a tener acceso y es obligación del sujeto obligado, de la autoridad, proporcionárselo a los ciudadanos. Y que aparte esa información que de alguna forma podría llegar rápida, fácil, para que se tomen decisiones, tal vez se pueda conocer mejor a las autoridades. Sí, claro, el término que la legislación da es de 10 días. A partir de que yo, ciudadano, realizo mi solicitud, la autoridad tiene 10 días para responderme. Si eso no sucede o me entregan información incompleta o no me entregan la información, voy ante el INAIP y ahora sí el INAIP va a sustanciar un recurso de revisión en el cual va a determinar si tuvo razón la autoridad al negar la información o no la tuvo. Y déjame comentarte que del 100% de los recursos de revisión que se sustanciaron en el 2020, el 89% le dio la razón al ciudadano, es decir, ordenó a la autoridad entregar la información, revocar o modificar su respuesta. Bien, comisionada, pues aquí le estaremos esperando todos los días que correspondan a esta sesión para seguir tocando temas muy importantes que seguramente también habrán dudas, habrán preguntas y por supuesto le estaremos dando cobertura. Le agradecemos muchísimo. Gracias a ti, Fátima. Ahí quedó la información de la comisionada presidenta del INAIP, María Segovia. Nosotros vamos a continuar con más adelante, Sisi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!